El cambio de Venezuela, si hay liderazgo trabajando, si hay liderazgo construyéndose, si hay rutas de salida para la reconstrucción de Venezuela, y esas están aquí, y esas se van a conseguir el próximo lunes en el Aula Magna en el Congreso de Venezuela Libre. Por eso hoy tiene que ser un día en que la noticia sea que los líderes de base están asumiendo el mando del rumbo del trabajo que hay que hacer en cada comunidad para que Venezuela cambie. Que hay que entender que no solamente esperando que venga alguien de afuera a resolver los problemas de Venezuela las cosas van a cambiar, sino que en cada comunidad, en cada municipio, en cada barrio, en cada sector y en cada pueblo de este país van a haber líderes trabajando para que ese cambio se dé. ¡Gracias!